Ahí viene el soñador, nos dice hoy la primera lectura en la Palabra de Dios. Hoy en la primera lectura y el Evangelio nos muestran dos pasajes muy cautivantes, muy tristes, llenos de tristeza para un papá, para un padre que ama a su hijo. Tanto José como el mismo hombre del que habla la Palabra de Mateo tienen un hijo al que aman profundamente, pero aquellas personas a quienes es enviado ese hijo no piensan igual. Es una realidad que vivimos al interior de nuestras familias, de nuestros trabajos, de las agrupaciones a las que pertenecemos dentro o fuera de la iglesia. El sentimiento del enojo, de la envidia, de la crítica, de la calumnia. Dicen los hermanos de José, ahí viene el soñador, matémoslo. Afortunadamente dentro de ese grupito de hermanos hubo uno que tenía todavía algo de razón, algo de sentimiento de compasión y dice, no hay que matarlo. Mejor nada más hay que arrojarlo a la fosa y decimos que una fiera se lo comió. Al final de cuentas sigue siendo un mal, mentirle al papá, pero por lo menos le salva la vida al hermano. Me pongo a pensar en los lugares en donde tú te puedes encontrar, en tu familia, en tu trabajo, en tu grupo deportivo, en tu grupo de la iglesia, en donde tú eres un José, alguien que se sabe profundamente amado por Dios, alguien que no lo presume, pero sí vive ese amor infinito de Dios en su vida, y las otras personas que no lo entienden de esa manera, empiezan a criticar, a cuchichar, a señalar, a decir muchas cosas. Ánimo, siempre habrá alguien que te defienda, siempre habrá alguien que diga, oye, momento, creo que no es así. No es justo que a sus espaldas o incluso delante de él le quieras hacer un mal. Pero puede ser también que tú seas ese hermano que le toca defender a José. Puede ser que tú seas la parte pensante de ese grupo, la parte que razona un poquito más tratando de alivianar lo que se trama contra él. Qué mejor sería que tratando de eliminar, pero a veces no se puede o no se quiere. Entonces, seas tú un José o seas tú un hermano que defiende, yo te digo, ánimo, sigue así. Si eres un José soñador, idealista, lleno de fe, sigue así. El mundo te necesita, aunque te critiquen, aunque no te entiendan, aunque piensen que eres algo o alguien fuera de lo normal. Si eres un hermano que defiende al soñador, te felicito. Sigue así, porque a lo mejor ese hermano nunca va a saber que tú lo estás defendiendo, pero tú estás haciendo tu mejor parte. Y en el Evangelio encontramos como ni al mismo hijo aquellas personas perdonaron. ¿Qué nos espera a nosotros que solamente somos sus hermanos? No es para espantarnos, es para ser realistas. A veces no vas a encajar en el mundo y eso te debe dar alegría más que preocupación. Te debe dar paz más que tristeza. Es decir, como decíamos ayer, apartado para Cristo. Así que ánimo, sigue siendo este soñador que todavía sueña con la vida eterna, con la santidad, con hacer el bien, con intentar que los demás también conozcan y prueben lo que tú ya conoces, que es el amor de Dios. Ánimo, que Dios te bendiga.